Bueno, seguimos donde estábamos Hemos hecho un pauso Y vamos a seguir Hay que mirar por el suelo A ver, deja a mi Hay que mirar por el suelo Aquí no había nada, ¿no? Hay que mirar por el suelo Estamos por aquí Te lo digo yo, pero hay que mirar por el suelo Mira, yo te he dicho la luz esa que era por ahí Y aquí es la hora de izquierda Espera, no Si pudimos para delante Ah, ah, una habitación Ah, ah Otro cofre, mira Espera, hay cosas Una calavera Ahí es donde está la llave Ah, el cofre El cofre Una gorra No se puede coger nada Ah, si, mira Has cogido gorro Si, espera Ah, espera ¿Cómo se pone el inventario? Al inventario Que creo que se Nombre del objeto Papá, papá Espera, dale El vino de Clau por el suelo No ha visto una llave ¿Y eso? Si, si me lleva el gorro Pero se lo ha puesto No se A ver, espera Os estoy No se puede coger nada Que hay Por el suelo Para allá Hay Una llave Si, por el suelo ¿Pero lo has visto tú? El vino de Clau que ha puesto en la cocina Hay, hay, hay algo Hay, hay, hay Hay, hay, hay ¿Qué es eso? ¿La solina? Vamos a tomar el coche a alguien A ver Un canterado ¿Se puede coger banco? Con eso se puede matar Esto Rompe la cabeza mucho Papá Con eso Con eso Se puede matar Mucho Clau No, eso no Eso no se puede Ah, mira, se puede pasar por aquí No se oía No, pero dónde A lo mejor es para A lo mejor es para llegar Se puede cargar, no Hay ¿No hay una puerta por ahí? No sé No hay que tener una puerta Creo que sí Pero es que No sé dónde está ahora A ver Y el bote Tenemos que pasar por la oscuridad Y luego la puerta está por ahí Mira allí Ahí vivo No, creo que eso es por Es donde estamos Antes ¿Ves? Ah ¿Entonces? ¿Y el bote se va asumiendo? No sé Más adelante Supongo Que se quedó Ahí se ve algo Ahí Sí, ya Parante, parante No Que no Que no Que no Hombre Ven Mira, hombre Ah Dale Ah Eh Hostia Me ha tomado Hostia No No Que no En la leche Que susto me ha dado hasta yo macho mira una antorcha esto es para cogerla aaa para encenderla me asustaste se me ha paralizado pero si es que me he dado un susto te has asustado pero bueno, es lo bueno esto que es hemos hecho aquí, hemos pasado a otro lado si, mira ahí es una cosa me asustaste que alguien intenta comunicarse a tu amigo no me digas, se te ha parecido un pantalma mira, mira, da a la derecha o algo a la derecha o izquierda intenta intenta mover al menos podré ver por donde andas al menos podré ver por donde andas pero se puede pasar por ahí o... ah, bueno, a lo mejor tengo que volver me asustaste con el tío no, pero eso es por donde hemos venido no, 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 no mira, mira, entre las estras hay una colgante de las cajas ah, si es el otro en la habitación donde hemos estado antes es verdad es verdad mira, te echaron por ahí algo Abre la llave, la llave, la llave La llave, la llave Y con eso ya se lo que se abre Ya se lo que se abre Lo he dicho Lo he dicho Que por eso es una llave Claro que si, muy bien, si tienes razón Lo has visto tu Bueno los van a ir por eso por aquí El vivo Cuidado que si va a salir otra vez No, no, que no se lo va a traer Venga, sal Venga, sal No quieres jugar tu, venga, dale Gira Aquí no va a salir nada Me voy Me voy, dice Creo que no va a salir nada Y la llave se ha parado Y claro, para la otra puerta La puerta que esta va Pero aquí, esta puerta, hay una puerta aquí abierta Ah, pero se ha parado Ya me lo ha encontré Y donde era Hacía en una chica Ah, esta, esta A esta ¿A esto que es? No, ahora cómo se ha tan hijaán Entre la ua mori Era un chico NO No, 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 no Pero es que esto no es de matar a nadie Es de susto yo creo De vez que ha pegado paliza a bichos y eso No, eso es el chico Que ha jugado pero aquí no se pega a nadie bicho ni nada, esto es puzle ostras va a aparecer algo que horroroso ha sido Slenderman el que bicho era? era de antes era el señor del pozo el que estaba corriendo por ahi donde esta? es eso ah mira echamos otro sitio pero esta loco esto hay agua esta dentro del agua va asi de juego superando puzle y que va pasando no no se ostras esto es para lo del gas hay que mover las cajas parece que hay una mejilla debajo de la caja podría terminar el agua por el agua pues si no te van a matar y como me muevo la caja yo lo se a ver que va a subir pero no se esta moviendo un poco no no muévete mete por aqui arriba por aqui arriba ha muerto que era el ultimo muerto venga dale como no sobra ah vale no entre sube por aqui por la izquierda no se puede por el otro lado por el otro lado por el otro lado por el otro lado que se mueve esa no es aqui la de la derecha esa se mueve esta 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 ahi no 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 se mueve hasta hasta que se empieza a subir el agua ah esa no la puede mover esa no la puede mover que si que es lo que se se podía mover que si cuando diga la chica el agua esta empezando pues tienes que arrimarte a que llegue a la puerta antes de que eso ahora ahora ves yo creo que vamos a morir otra vez si y las otras las otras las otras cajas que esas no se mueven las otras la otra esa 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 ves se ha quitado porque esta subiendo el agua ah ya 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 muero otra vez esto es muy chungo eh es que no se puede mover la caja estirala todo el rato y no se mueve esto es muy troll ahora pone has muerto es que no se como lo dice mira antes de entrar antes de entrar ahora miras un poco antes de abrir la puerta y por aqui sale el agua esta es la rejilla esta es la rejilla cuando sale el agua y papá papá pues cuando te van a matar los homindos se ven mira mira por ahi mira atrás atrás por donde hemos aparecido a lo mejor hay algo no tiene nada no tiene nada y si te subes ahi cuando esta subiendo el agua no sube esta arriba que ah ahora puedo salir ah estoy mirando eso ahora vamos a mirar esto es como los juegos de shop vale tienes que que es como el puzzle mira yo no se como se me miran esos muebles de las cajas no nada es que no entiendo osea a video bueno vamos a mirar hacemos una pausa y ahora vemos pero yo no quiero ni ver nada bueno ya estamos otra vez aqui hemos intentado hemos encontrado un ahi he tirado la la esta seré tonto y parece que corre 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 parece que hay una mejilla debajo de mi cama ah mira ahi va bajando agua ahi se va el agua por ahi no claro se va el agua no si si eh que pasa aqui no se va vamos a morir si por que que mierda a ver déjame a mi déjame a mi por fa por fa ojo donde has cogido el agua donde las habias cogido aqui ostia no esta ahora esta aqui no te esta para alli pero si las he movio o no si a ver me dejas a mi moverte voy menos yo pero bueno la otra esta subiendo corre pero ahora viene a vinte todas todas ya la otra venga tienes que darte prisa si pero ya estoy tirando corre eh no ya esta ahora las otras las otras podrías tener el agua por mi ya no va si 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 venga una venga venga la otra tambien queda una ahora ahora ha sonado algo ahora ves ha sonado algo joder pero uff vale 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 conseguido conseguido esto supone que la puerta estaria abierta no? no se a ver mira a ver hombre ha sonado algo si ah mira se graba se graba me toca me toca me toca me toca me toca esto se graba creo eh esto es un colegio mira se graba partida guardada instituto no ves que tiene taquillas las taquillas son grandes como que lo parezca el zombie no es un zombie sino en el pozo espera que le quiere asesinar a todos como sabe como sabe aqui ¡Una pelota! A la derecha Espera Mira Es que están sumando cosas Pero no entran Espera, se puede coger No hay nada ¿Y qué haces con la estatoria? No sé A ver, espera, quiero ver si se hablen las llamas A lo mejor hay algo en alguna Venga, ¿eh? ¿O a las bichas? A un cuerpo enterrado Nada Tienes caminos todas seguros Sí ¿O el bicho sale de ahí? No me digas eso Quería ahora, entonces ¿Qué haces? ¡No sé! ¿Qué? ¿Qué? Manda muchos ataques en mi vida Venga, va Si se mete bicho por ahí No hay nada, te falta una Te falta una Ahí está A ver Si se mete bicho por ahí Por ahí ¿Dónde está Claude? Ah, mira, una pelota La quiere coger No se puede coger Está en otro sitio O está en la mía Mira, se puede, se puede Las pelotas se pueden coger Se puede coger la... Se puede mover nada más Sí, mover no No, pero no, eso no va a dar nada Venga, tira para la otra puerta A lo mejor puede valer Tira para la otra puerta No hay nada aquí Hay que hacer creer, eh Un palo de paipo No, pero... Si se puede coger un bate ¿Se puede coger un bate? No A la puerta aquella Tira para allá Yo voy a ir A ver la cara Esto es el gimnasio Venga, tira tira Es una cancha con acento o algo de eso ¿Quién? Está llorando Uy, uy, uy Está llorando Ah, la llorona Nooo, es lo que más de rollo Gira la cámara, a la izquierda, a la derecha Venga Está llorando alguien Tienes que... Ayúdame Ayúdame No sé llorando ¿Pero que dónde vas con las canastas? Pero, muévete, eh Ahí en medio Mira, ahí está, ahí está Corre, corre, vea por ella Nooo, no quiero Nooo, no quiero ¿Por qué llorando? En adelante En serio No, va... Va a volver a aparecer ¿Tú crees que se va así? Sigue, sigue para adelante Uy, poderito, esto desde el principio Apaga el gas ¿Para pasar? ¿Eh? ¿Todo lo que estamos dando vueltas? Es verdad que no ha parecido la misión Y ahí hay algo, ahí una lleva ahí Ahí hay una lleva ahí Ahí hay una lleva ahí Mira ahí Mira ahí hay una lleva ahí Mira ahí Ahí hay una lleva ahí Mira ahí ¿Por qué? ¿Por dónde ves? Y una pila, es una pila lo que está debajo, ve Por eso qué Son pilas Sí, son pilas No sé Son como gasolina Como botes de gasolina y pilas No son pilas Ah, la llevas por la puerta Mira, 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 esto qué es Nada, pero eso no va a ver No vale Salta la vuelta, salta la vuelta Salte de ahí, vete hacia otro lado ¿Qué hacéis macho? No hay internet, no me he llegado No hay móvil No hay... Bueno, eh Vaya, vaya Toma Aquí no hay nada No hay nada Mira aquí Mira el... Mira el... 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 A la derecha A la derecha ¿La cual? No hay ninguna La derecha a la router No está ahí No está ahí ¿Y cómo se pilla wifi? Está ahí al tope, mira cómo ¿Cuál es la wifi? Sí Sí Ahí, llena A ver, estoy agachada Bueno Este es el de mantenimiento Mira, se puede abrir Pues ya había abierto, ¿no? Pues ya había abierto, ¿no? No he pedido coger nada Mira, otra madre ¿Tú un teléfono, por móvil, por whatsapp? Mira, la carrera Mira, la carrera Venga, ahí pone algo La pared izquierda No, son grafites Ah, y ahí no puedes abrir Ah, mira, sí, sí Va a aparecer Ah, el cuadro de luz Va a aparecer zombi Venga, a la fiesta de luz Va a aparecer Ah, mira, son para apagar, creo Lo apagué, encíndela Es que no sé lo que hay que hacer No, se ha apagado solo Reciéndela, ¿no? No sé qué hay que hacer Yo voy a poner todo para arriba ¿Dónde la vuelta? Espérate, hombre Eso ya no, eso ya no, eso ya no toca No me asco No me asco A ver, tira adelante Para arriba, para la derecha Ahí, para arriba Ay, Dios mío Sigue, sigue Es que hay un instituto En el instituto de aire Pero... Algo que me haya venido a este lugar No me dedicas No me me doy cuenta Ahí va ¿Eso qué es? Se ha venido de color Harry Potter ha venido O sea, ha sonado algo Ha sonado algo Ha sonado algo ¿Se ha probado bien? No, no te pongas a abrir esto hasta aquí ya porque no Mira para delante, ve que hay Mira, entra y hay en el servicio ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto... Madre... Ahí no, 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 no Abra la puerta del servicio Ahí hay... Hay gente meando No hay nadie No hay nadie Ah, ni nada No hay nadie 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 Ah bueno, no la puerta En el otro, entre el otro En el otro servicio no se que es esto una aula esta abierto antes no estaba abierto si estaba abierto este es el baño de Dios este es el baño 1,2,3 sigue por el pasillo por delante entra ahí enfrente esto es una aula no parlando ni hay una aula sigue parlando esta me voy a entrar ay si mira ay Dios mio menú aquí no se puede hacer nada bueno ahí se mueve no hay nada a ver si no se que es eso hay una otra puerta también bueno no mal esta voy a ir otra vez la ruta visita nuestra hay muchos pan que es eso que es eso que es eso que es eso es un oso ay un oso hay una buena niña acercate tu que bueno ves tu se fue como siempre Mira, mira, se esta encendiendo la luz ¿Cuál? Mira, mira, mira la pizarra You are... esta sola ¿Para luz? No, no hay nada, solo para adelante ¿Dónde hay espacio? No para otro ¿La niña de esposa? No, no, para ella... No, esta puerta no está Mira, esto es nuevo El palo lo he tirado a eso ya No me gusta Siempre le entran Cada clase está peor, ¿eh? ¿Qué instituto tan malo de verdad? Lo que pasa es que yo creo que seguramente necesitamos una llave Deja aceptarme un poco a mí ¿Has estado? ¿Has estado? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué es boleado? Bueno, paramos aquí y volvemos en otra ocasión Hasta luego Si...